Que belleza Vamos a ver como va la balma La balma está También bien Esta arma si que me gusta Cuando fue meta en Warzone 2 Que rico Me acuerdo yo que era Que jugamos El ranque Y eso que yo no sé Si esa es la configuración Ideal Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ahí viene el gas Va a morir por el ataque Que no se dio cuenta Pues ahí le ganó la meta Y sin accesorios No es el campo de entrenamiento Es el gulag Ven por el redespliegue Pero si pega duro Si no que Ahí si le gana la meta Esa es arma jugable Ahí termina su historia Un redespliegue bien ganado soldado En espera Obvio la meta y el fin Me jodió Ahí Ahí Hola Hola Entregame lo mío perro No me agarro No me agarro la base No me agarro la base De libre madre Cómo estaría de mala Para ella O le tiene más confianza A la Para esta A ti Falta un poquito más Para comprarlo ¿Qué más boroto de dolor de cabeza? ¿Qué más boroto de dolor de cabeza? Va una entrega de armamento Hacia ti Christy Gracias por esa rosita Y Enrique Gracias por ese corazoncito También Como este Como esto es un vuelo Ah Pero ya tenemos lo dado ahí ¿Para qué? ¿Para comprar UAB? Me lo llevo Como esto es un juego Que Mentalmente Tiene que estar uno Como que Lo agota uno mentalmente Entonces Como que Como que fuerza uno Como que fuerza uno Mucho la La cabeza Y Y más el dolor de cabeza Le No me puedo jugar Con dolor de cabeza O yo creo que es la vista Porque cuando uno Uno está peleando Con alguien Uno como que trata De enfocar mucho La vista Y cuando Enfocar la vista Ahí es donde pasa Le pega como Un Una apretada Ni la Higüemadre La cabeza Uy Yo le quiero dar Es con La buena Chao La buena Chao Buena Chao Buena Chao que dice muchachos como la ven a buena que jugar con ella no el que tenía no pues que tenía una striker 9 habrá que ver cuando escucho paso arriba a ver cuando me enfrenté con alguien que lleve por ejemplo mira la static pero creo que me manquio por qué juego con el pin alto porque soy la mera mera gabber compadre ojalá jugar a pin bajo mi rojo pero no podemos porque yo estoy lejos de los servidores ojalá yo tuviera la oportunidad de jugar con pin bajo muchachos esos go fight que yo creo que me costarían demasiado perder un go fight tendría que manquiar de una manera ah no pero es que en españa tenemos tenemos servidores cercanos sí pero yo juego en norteamérica por contenido me sale muchos me robé la especialista Siento que me tocó Meterle mucha bala Papi, olvides especialista, hermano Tengo mucha gente acá, muchachos No, boludo No me jodas, bro Un trato fallido, perdimos al objetivo Cómo se hace, prepárate para el redespliegue No, no, no. Ay, no agarro el especialista, esa panguana, let's go. Además que lo tenía. Vamos a comprar aquí el kit de reanimación. Casi me pela, chat. No sé, no sé, no sé. Yo creo que se sufre bastante con la basne. No es mala. El problema es que... Tienes la static. Tienes la static. La superi. Esa sí mata más rápido, güey. Yo creo que una persona que va con buen ping... Sí se puede dar el lujo de jugar con la basne. No, 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 no. Casi acercándose. Yo ya tengo kit. Ay, el gula, el gula. Verdad, verdad. Verdad, verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me toca irlo a comprar. Ya, ya, ya. Ahí está. no me jodas igual ya no 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 ya de cerro estamos pensando en las bolas del gallo gente mi amor me gusta me gusta ahora corre está cansado de una sillita de alguna sillita copa y se la pongo entre los 10 primeros hay que seguir así no me jodas ahí viene el gas ah vamos a jugar con el sniper vale vale pues madre que se creyó ah no puede que venía para acá no voy a rechito los enemigos se están cayendo en la zona vigilen el cielo el gas está avanzando dale dale que tiene oportunidad de parar de copa buena suerte la verdad que tiene especialista el gas está aproximando y señores ah esa escopeta te la va a meter por el hortensio oíste que oso lo que me quedan están aliados muchachos ah 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 Rotación ahí Una buena rotación Estaba arriba, no se lo esperaba Efectivamente Última oportunidad Así nomás Necesita una silla Sí, sí, tengo una silla Tengo una silla Así nomás La banda está Pueden jugar Se puede jugar Está buena Es un arma divertida Sí, 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 sí Sí, 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 sí